Música Guiando el sol me despedí, bajo la brisa Y ahí me acordé de ti, llevando al puente El puente me doy por ti, bañado en lágrimas Las que derramé por ti, que chulo son Los que tiene esa mujer, bonitos modos Los que tiene pa' querer, que por ahí dice Y a mí me arroba el placer y hay que esperar Cansar, que la dejé de querer Música Que chulo son dos Los que tiene esa mujer, bonitos modos Los que tiene pa' querer, que por ahí dice Y a mí me arroba el placer y hay que esperar Cansar Que la dejé de querer Música Música Música